Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Defensa de Rómulo Calvo apela contra proceso en la paz y pide que se respete la jurisdicción. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Jorge Valda, abogado del líder cívico, lamentó que no se respete la jurisdicción de la justicia en Santa Cruz. La apelación será resuelta en los primeros días de enero por las vacaciones judiciales. La defensa del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, apeló contra el proceso judicial que se lleva adelante en la paz por el paro multisectorial, ya que asegura que no tiene jurisdicción. Hemos presentado la apelación y hemos acompañado el pronunciamiento del Comité contra el alto del Comisionado de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, dijo Jorge Valda, abogado de Calvo. Valda lamentó que no se respete la justicia, la jurisdicción de la justicia en Santa Cruz y que su defendido tenga que ir a la paz por un proceso político. Los delitos de sedición están destinados políticamente para perseguir opositores, indicó. El Comité Impulsor de la Justicia lleva el proceso contra Rómulo Calvo y fue quien determinó que el Cívico responda ante la justicia de la paz y no ante la de Santa Cruz. La apelación de la defensa de Calvo será resuelta los primeros días de enero de 2022 por las vacaciones judiciales. Esto devela que el modus operandi que estarían pretendiendo utilizar para llevar a Rómulo Calvo y a todo el líder opositor de Santa Cruz a la paz para convertir nuevamente a la sede de gobierno en la cárcel de Bolivia, sostuvo Valda. Una mujer le dice en vía pública a Calvo que no presenta a nadie, que no representa a nadie en Santa Cruz. Rómulo Calvo estaba dentro de su vehículo y fue abordado por dos mujeres cuando se detuvo un momento. Solo atinaba a responder, no he hecho nada. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Eso es Noticias al Día. En estos momentos, la diputada Estefanía Morales, del Movimiento Socialismo, viene haciendo referencia a la denuncia que ha interpuesto en contra de Calvo por el racismo y discriminación. Era servidor público en la Carta Perúdera y también pertenecía a un fuero sindical, el cual se constataba bajo unas resoluciones ministeriales que él ya venció, que ya no estaría fungiendo en este cargo, en este fuero sindical. Sin embargo, hemos visto que también se le ha realizado procesos administrativos y ha sido destituido de su cuenta laboral. Sin embargo, hay otro proceso que se tiene contra él sobre corrupción y complemento de deberes que en su momento, en 2019, él haya fungido como dirigente y en el marco de la confianza haya colocado de manera directa a algunas como la directora administrativa financiera que vino a ser su suegra o su ex-suegra, que él mismo lo ha mencionado. Pero bueno, no ha sido la directora administrativa de la Caja Petrolera de Santa Cruz y también ha habido otros contratos que son lesivos, daños económicos al Estado, ¿no? Entonces esa denuncia todavía está en etapa preliminar y tenemos que ya han declarado, están declarando algunas personas que han trabajado en la Caja Petrolera para que ellos puedan desvirtuar también sus riesgos procesales. Los otros dos procesos, el tema del racismo y discriminación, ratificamos el proceso recientemente hace una semana y el tema de sedición estamos a la espera también de ser notificado sobre la declaración que otorga el señor Rómulo Calvo, porque todavía no ha declarado sobre el caso de sedición de terrorismo, ha sido sobre el proceso de corrupción de la Caja Petrolera, ¿no? Entonces esperemos que de una vez ya las autoridades judiciales puedan dar con la situación jurídica de este señor. En todos casos, ahorita solo la declaración que se ha hecho solo ha sido por el caso de la Caja Petrolera de Salud. Por la Caja Petrolera y también por nosotros como parte de denunciantes, nuevamente el Ministerio Público nos ha combinado poder declarar y en la declaración hemos ratificado todas las denuncias y también apuntando otras pruebas. ¿Tal vez en este caso ya son el segundo caso, por ejemplo, de los ocho ítems fantasmas que están dañando a Santa Cruz a las arcas del Estado? ¿Tal vez se deberían formar una comisión por parte de oficiales o una comisión mixta para dar conocimiento, investigación sobre este dinero, dónde ha ido a parar y qué es lo que van a realizar después? Bueno, en el caso de los ítems fantasmas en Santa Cruz, la verdad que es un caso muy preocupante como cruceña, es un caso de mega, mega corrupción del pleno siglo XXI, que autoridades municipales hayan sido cómplices de estos ítems fantasmas, posiblemente no solamente son ochocientos, posiblemente la investigación sea aún más, porque hasta el momento recursos humanos de la alcaldía, el señor Johnny Fernández nos ha informado que son alrededor de más de tres mil y pico ítems y a contrato son cuatro mil ochocientos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el marco de nuestras atribuciones de fiscalizar es que puedan ser testigos todas las autoridades del gobierno municipal, es decir, los concejales que han sido también no solamente de esta gestión 2015, sino los concejales de la gestión 2010, los ítem, los secretarios igual de las diferentes secretarías del gobierno municipal y sobre todo nosotros de la Cámara de Diputados estamos analizando de poder conformar no solamente una comisión mixta de diputados y senadores, que también tiene que hacer un trabajo por menorizado y seguido, sino que también como la otra semana, el día lunes, Santa Cruz elige su nuevo directorio de la brigada cruceña, inmediatamente el movimiento socialismo va a proponer la conformación de una comisión especial, porque en este caso corresponde una comisión especial en el cargo que es brigada parlamentaria, para que de una vez se haga seguimiento y que los parlamentarios, tanto del oficialismo como la oposición, puedan acompañar todo este proceso investigativo y que se esclarezca estos casos, ¿no? Aquí no se va a cubrir ningún tipo de corrupción, acá se va a someter a la justicia, caiga quien caiga, vamos a respetar las leyes, la normativa y para eso estamos ahí, para eso nos eligió el pueblo. En ese marzo, la invitada, por favor, el día de mañana va a realizar la declaración de la alcaldesa interina, Angélica Sosa, su abogado sale ahora en detención señalando de que esto habría sucedido en la gestión 2018 cuando ella fungía como consejera. Bueno, en este caso, se la está sindicando a la señora Angélica Sosa, porque ha sido la primera, de acuerdo a la comisión de fiscales, ustedes han visto que la comisión de fiscales se ha constituido a Santa Cruz, que está conformado por dos fiscales de Sucre, y han podido constatar que en la denuncia que se ha realizado en esta gestión, en el mes de marzo, contra la alcaldesa Angélica Sosa, existen diferentes, evidentes argumentos necesarios para poder procesarla a la señora Angélica Sosa. Por eso es que este jueves va a declarar y esperemos que su declaración sea concisa y se esclarezca el caso, pero de lo contrario, se debería solicitar una orden de aprehensión contra ella, si es que se contradice en su declaración. Para la fecha, no, en París, se han hecho allanamientos en la casa de sus hermanos, los inquietrados, no han querido abrir la puerta, ¿cómo se dice? Nosotros ya hemos solicitado ya al Ministerio Público, y particularmente que a través del Ministerio de Gobierno, a través de las oficinas de migración, ya se pueda activar esta alerta a través de la Interpol, y se pueda dar con el paradero de este señor, que es el primer autor de todo este caso, de los instes fantasmas, así que confiamos en la institución Verde Olivo, que ya pronto pueda dar con el paradero de este señor, Antonio Parada. Parada, María, ¿sabes que hable parecido que este caso sería armado? ¿Qué sería cuándo? De ninguna manera, no, este caso, incluso así, este caso, quién sabe, haya sido denunciado hace años, pero como la ahora denunciante era su esposa, que ya prácticamente se han divorciado, y ella lo estaba denunciando por violencia intrafamiliar, violencia física, es ahí donde ella prácticamente se quiso denunciar, ¿no? Tuvo la fuerza necesaria para poder denunciar todos los hechos corruptivos que ha realizado el señor Antonio Parada, su ex cónyuge, y es así que, bueno, se tiene que actuar ahora en el marco de la transparencia. Esperemos que todas nuestras autoridades judiciales puedan dar con todo este hecho, porque no podemos sopacar esta corrupción. Tiene que devolver, tiene que devolver, porque los delitos son por daños económicos al Estado, daños lesivos, conducta antieconómica, corrupción, incumplimiento de deberes, entonces tiene que devolverse todo, o sea, todo, hasta un peso que se le tiene que devolver al Estado, porque estos son platas que le pertenecen al gobierno municipal de Santa Cruz, y es así que ya hay, necesariamente, inmediatamente, como parte creyente también dentro de este proceso, hemos solicitado la notación preventiva de todos los bienes invuelos del señor Antonio Parada. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.